La derecha está grabando. Bien, y ahí empieza a compartir. Bueno, hoy les vamos a seguir machacando. Lo sacamos. Les vamos a seguir machacando con el formalismo lagrangiano y en principio vamos a dar las secuestiones de movimiento libre. Les quiero leer algo de la guía. No sé si ustedes no la ven. Claro. Bueno, la guía en principio tiene una introducción. Esta es la guía 6, ya estamos en la guía 6. La guía tiene una introducción que se las leo en voz alta, por si no la leyeron. Dice, la formulación lagrangiana de las ecuaciones relativistas es clave para la construcción de las teorías cuánticas de campos. Bueno, solemos decirles QFT por las siglas en inglés de Quantum Steel Theory. Los campos que aparecen aquí no deben interpretarse como funciones de onda. Las ecuaciones relativistas derivadas de estos lagrangianos son ecuaciones de una teoría clásica servir de semilla para llegar a la versión cuántica por medio de un proceso de cuantización. Esto es importante. Nosotros vamos a estar viendo en toda esta guía y en toda la materia en general el formalismo clásico, digamos. Por más que tengamos campos que tienen spin y lo que queramos van a ser campos clásicos. Así como estudiamos el electromagnetismo y estudiamos distintas cosas en principio vamos a ver todo a nivel clásico y no vamos a imponer ecuaciones de conmutación y eso por ahora. La clase que viene va a empezar un poco con eso, Rodolfo pero en principio no vamos a hacer cuentas de campos en particular sino que vamos a hacer cuentas a nivel clásico y vamos a ver las simetrías y etc. Bueno, lo que sigue de esto dice de Lagrangiano que describe la teoría clásica pueden leerse ciertas simetrías que se preservarán al cuantizar. Esto es lo que a nosotros nos va a importar y que es de muchísima utilidad. Además de la simetría entre transformaciones pueden caer los términos típicos de Lagrangiano del modelo estándar presentan simetrías internas. Es decir, simetrías ante cambios en los campos que no afectan a sus argumentos. El punto del espacio-tiempo del cual depende. La versión cuántica, la energía y el momento bueno, ahí habla de la conmutación, etc. Y lo que van a hacer en el futuro. La parte sigue esto, ustedes lo pueden leer en su caso. Es el día 6 pero me parece importante tener en cuenta esto. Nosotros vamos a trabajar a nivel clásico con campos que, bueno, dan spin y lo que sea pero en principio son campos que no tienen relaciones de conmutación específicas. Bueno, acá como se ve les digo que el formalismo lagrangiano es más potente y elegante en campos gracias a Seymann porque hay un formalismo que se llama formalismo canónico si se quiere que está basado en el hamiltoniano y que es medio inspirado en la mecánica no relativista y funciona muy bien, por ejemplo para la electrodinámica cuántica que la van a ver como QED quantum electrodinámica pero cuando queremos hacer cosas con con campos o sea, con teorías de Gage no abelianas o sea, por ejemplo la simetría de su tres del sabor o cosas de ese estilo cosas con matrices por ejemplo no 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 es fácil para nada el formalismo canónico y se vuelve bastante esotérico y el formalismo de Feynman es muchísimo más claro entonces por eso es que el formalismo lagrangiano si se quiere es como la posta entre comillas no es así o sea es un formalismo más pero es el más claro el más elegante el más potente tiene varias ventajas una de las principales es esto que decíamos que que las simetrías ya se ven a nivel del lagrangiano y eso es una gran ventaja y que bueno muchas veces en el formalismo cuántico estas simetrías se conservan quizás es oportuno aclarar que no siempre hay simetrías que se llaman anómalas o sea anomalías que pueden pasar que a nivel clásico yo tengo una simetría y sin embargo a nivel cuántico esas simetrías se rompen pero en principio las que vamos a ver son simetrías que se conservan a nivel cuántico bueno el principio del formalismo ya lo conocen ya lo estuvieron charlando ya hicieron prácticamente media materia media materia entera sobre este formalismo que es mecánica clásica pero básicamente radica en encontrar unas ecuaciones de movimiento que las vamos a llamar EOM por sus siglas en inglés equation of motion yo sé que es medio raro obtener tantas siglas en inglés pero la realidad es que en toda la bibliografía están con estas siglas tanto QED como QFT como EOM etcétera así que está bueno que aunque sea las vean no sé si llamen a las cosas por ese nombre pero aunque sea que sepan qué significan de dónde vienen bueno el key de la cuestión está en tener una acción y nosotros variando esa acción y pidiendo que la variación sea cero o sea maximizando esta acción vamos a encontrar o sea como un extremo de la acción vamos a encontrar las las ecuaciones de movimiento y bueno la acción como saben va a ser esto ya lo vieron seguro con Rodolfo es la integral en D4X de la densidad lagrangiana en mecánica solíamos trabajar con un lagrangiano que que era la integral en todo el espacio de lo que nosotros llamamos lagrangiano o sea nosotros tenemos una densidad lagrangiana que depende de cada punto del espacio en mecánica teníamos algo que estaba integrado en todo el espacio podía depender del espacio en algún punto pero estaba integrado bueno tenemos la acción básicamente acá como les acabo de decir si se ve el mouse se ve ¿no? la crucecita del mouse se ve si, si se ve perfecto ah no tengo el chat a mano me voy a dejar el chat bien perfecto y lo voy a tratar bien bueno entonces acá como la crucecita vemos que el lagrangiano que la acción perdón es la integral en todo el espacio y el tiempo del lagrangiano o sea la integral de 4x el lagrangiano nosotros vamos a ver siempre que depende de los campos y de sus derivadas ¿qué significan estas IES? bueno son distintos campos o sea el lagrangiano puede depender de un conjunto de muchos campos de todas estas IES por ejemplo podemos tener con phi solemos notar a los campos escalares pero podemos tener campos escalares podemos tener campos de dirac o sea spinores podemos tener términos de interacción puede depender de muchas cosas y en general vamos a ver que depende de los campos y de sus primeras derivadas se puede tener en cuenta derivadas más altas pero en definitiva se van a transformar en lo mismo o sea va a volver a que depende de esto en algún punto después de unos rebustes así que les sirve a ustedes saber que esto es bastante general no es que no porque no tenga derivadas más altas es un problema bueno como les decía estos phi pueden ser cualquier tipo de campo pueden ser escalares los escalares ya los hemos visto y en la realidad uno por ahí la sensación que le da a uno es que ¿por qué un campo escalar? si en la realidad no sé qué es un campo escalar porque ni siquiera los fotones no son escalares son vectoriales y y estos phi no sé no son no son electrones no son protones no son noctrones no son quarks pero bueno cuando veamos en profundidad el modelo estándar vamos a ver que el Higgs por ejemplo es un campo escalar y que hay interacciones de Yukawa de Yukawa que que describen cómo es una interacción con este este campo bueno una interacción de Yukawa es un tipo particular de interacción que es entre entre dos espinores y un campo escalar a veces se le dice que es como electrodinámica escalar es un nombre que se le suele dar porque la electrodinámica es la interacción de dos de dos fermiones con un con un fotón y eso es dos fermiones con un con algo más simple que es un escalar bueno ¿qué más? podemos trabajar de dos maneras podemos trabajar a nivel de la acción o sea variando la acción y encontrando las ecuaciones de movimiento o sea de esto la variación de la acción igual a cero y encontrar las ecuaciones de movimiento o ya sabemos que este problema está resuelto de manera general y variar la acción en general a partir de esto nos da las ecuaciones de Euler-Lagrange ¿no? parece que lagrangeano y por cada grado de libertad que yo tenga o sea por cada campo por ejemplo o por cada campo y su conjugado si es complejo depende como yo tome los grados de libertad por cada campo que tenga esta acción yo voy a encontrar una ecuación de Euler-Lagrange o bueno dependiendo de la forma del campo puedo encontrar si es vectorial cuatro etc pero digamos cada campo me va o sea yo voy a variar esta acción a partir de cada campo y eso me va a dar distintas ecuaciones o como les decía tenemos la ecuación de Euler-Lagrange que es básicamente resolver esto de manera bien general y las ecuaciones de Euler-Lagrange no las voy a deducir en este punto porque ya las hicieron ya las conocen básicamente son estas tengo ah pero por ahí las conocen bueno igual seguro Rodolfo las dedujo o sea básicamente lo que tienen es que la derivada mu acá hay una contracción este mu va a estar contraído con este mu y este i es un índice libre de los campos esto no está contraído está bien o sea esta i no está contraído este mu sí está contraído entonces esta serie de ecuaciones que son i ecuaciones son lo siguiente es la derivada mu de la derivada del Lagrangiano respecto de la derivada o sea la derivada del Lagrangiano respecto de la derivada mu de los campos entonces esto va a ir sumado o sea voy a tener la derivada respecto del tiempo de la derivada del Lagrangiano respecto de la derivada respecto del tiempo del campo y bueno sumado contraído con los demás también va a haber un índice x uno y uno z acá y esto es simplemente la derivada del campo perdón la derivada del Lagrangiano respecto de cada tipo de campo o sea como les decía antes si yo acá tengo n campos voy a variar respecto de n campos y voy a tener n variaciones lo que me va a dar que voy a tener n condiciones que van a ser n ecuaciones de movimiento y acá lo mismo yo tengo n ecuaciones de Euler-Lagrange por cada campo sí por cada campo acá tendremos una ecuación de movimiento por cada campo bueno esto viene en general como parte de la teoría no sé si les quería decir algo más estoy pensando siento que les quería decir algo más por cada campo una ecuación esto es la no bueno por ahí me acuerdo más adelante bueno vamos a ver y vamos a usar el teorema de Néder yo creo que se ve en Meca esto Emi Néder bueno ídola total hay que saber un poquito de Néder aunque sea el artículo de Wikipedia o sea esta mujer fue una genio una genia increíble lo que hizo es básicamente la madre del álgebra abstracta medio que fundó la teoría de ideales de hecho hay una anécdota que hay un hay un campeón mundial de ajedrez que es Emanuel Lasker el segundo campeón mundial de ajedrez que era alemán y era matemático también y hay un teorema de ideales que es el teorema de Néder Lasker así que dos personas notables Néder bueno la madre del álgebra abstracta y ahora vamos a ver el teorema que tiene que es físico en principio y bueno Lasker el gran mundial de ajedrez tienen un teorema junto las dos de color bueno el teorema de Néder el teorema de Néder nos dice lo siguiente por cada transformación continua que deja invariante a la acción o a la grangea no a menos de derivadas totales existe una cantidad conservada esto lo vamos a deducir y es importante que veamos que entendamos esto yo creo que ya lo deben más o menos haber visto y lo deben tener más o menos en mente pero mejor tenerlo bien fresco o saberlo en profundidad ¿por qué la transformación continua que deje invariante a la acción? ¿qué es esto? bueno si yo tengo un lagrangiano que por ejemplo tiene una simetría en un eje supongamos por ejemplo que yo tengo el lagrangiano del campo del campo a nivel clásico del campo terrestre o sea el campo gravitatorio terrestre yo voy a tener que va a ser lo mismo si supongo que la tierra es espérica etcétera va a ser lo mismo estar parado en Argentina que en Brasil que en Chile que en Ecuador las fuerzas van a ser la misma entonces ahí tengo una simetría de rotación entonces si yo miro infinitesimalmente esa transformación el teorema de Nehr me va a dar una conservación ¿está bien? entonces gracias a esta simetría yo voy a tener una conservación y nosotros sabemos que las conservaciones siempre son lindas siempre son importantes muchas veces nos dejan resolver nuestros problemas de manera analítica siempre tengo una conservación es una ventaja muy grande bueno la llamamos de simetría ¿por qué simetría? porque básicamente el Lagrangiano es simétrico ante estas transformaciones no me cambia las transformaciones pueden ser tanto de los campos como del espacio de tiempo o sea los campos pueden digamos si yo tengo y campos puedo mezclar los campos por ejemplo si esto es una simetría o sea puedo tener simetrías de esta forma y al tiempo puedo por ejemplo tener una matriz que me rote y bueno obviamente de manera infinitesimal ¿no? y un vector que me traslada de manera infinitesimal entonces ¿qué infinitesimal? ¿por qué infinitesimal? porque vamos a querer que sean continuas o sea a mí lo que me importa va a ser cómo varía de un punto al si se ingiere inmediatamente siguiente o sea de manera continua bueno para que sean continuas las parametrizamos de manera infinitesimal ¿a algún alguien le conflictúa esto? que estemos tratando con parámetros infinitesimales para para transformaciones de simetría porque a mí en principio no qué bueno a mí me reconflictó como estudiante esto siempre me pareció medio esotérico medio raro la realidad es que lo que suele pasar es que sí seguro que sí 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 estoy de acuerdo ok eso segurísimo pero lo que suele pasar o sea yo esto no lo entendía ¿por qué si es infinitesimal está todo bien? lo que suele pasar es que yo acá tengo el nuevo fi el fi prima digamos y este fi que está muy cerquita entonces si paso esto restando esto va a ser de orden infinitesimal que acá está este infinitesimal y si lo paso dividiendo esto va a jugar el papel de una derivada si tomamos el límite de de este alfa tendiendo a cero ¿está bien? entonces voy a tener como una derivada del campo respecto a este parámetro y eso va a ser esta deformación entonces cuando yo hago esto si yo acá considero deformaciones de orden mayor en alfa cuando divida todo por alfa acá me va a quedar fi prima menos fi divido alfa y acá me va a quedar este delta fi más alfa por otras deformaciones más cosas de orden alfa o mayor entonces eso cuando yo tome el límite de alfa tendiendo a cero se va a ir a cero entonces esta es la justificación si se quiere de por qué hacerlo infinitesimal está ok yo a veces también pensaba pero pierde pierde generalidad o no sé es medio raro ¿por qué no me importa el orden alfa cuadrado? bueno esta es la explicación ¿me puede llegar a importar si en alguna transformación justo el orden lineal en alfa se cancela? hay veces que puede pasar pero pero está bien en principio no debería importarnos bueno entonces los campos por ejemplo viene ahí que esto deja de tener porque también pasa mucho de que por ahí no se explica y queda con ese aura oscurantista en algunos temas y no cero o sea ir a orden alfa está perfecto nos alcanza y anda bien nos estamos perdiendo generalidad bueno entonces los campos se pueden transformar así los campos por ejemplo escalares y el lagrangiano bueno puede transformarse de esta manera ¿qué pasa? acá puedo tener una divergencia total y está todo en orden ¿no? quiero que esto me lo respondan todos o que me digan no sé cuántos son son siete son ocho quiero que cinco los que sean que sean mándenme una respuesta de esto o sea la pregunta es la siguiente ¿todos saben que la acción o el lagrangiano puede variar a menos de una derivada total? ¿todos vieron esto? ¿todos lo saben? necesito las respuestas normalmente yo en el tiempo no ¿cómo en el tiempo no? no entiendo la pregunta una derivada o sea tiene que ser covariante esto en principio o sea va a ser la contracción de de esto con esto si yo cambio en algún frame puede que se vuelva solo temporal o sea puede puede ser una derivada temporal esto en algún frame en algún marco sí o sea a lo que voy es esto es una derivada total o sea es un demu jmu este término o sea puede variar en una cuadridivergencia de una corriente una función de tiempo eso es lo que no no es que me parece que es porque en mecánica uno ve que la acción es la integral de la granjiana en el tiempo pero como esto es una densidad de la granjiana está integrada en las posiciones también entonces el término de superficie lo que tiene el formalismo de meca es que no no es no es covaliante o sea todo lo mismo que vale en meca vale acá pero con la derivada en vez de solo temporal es esta derivada mu porque si no no es covaliante si yo cambio de frame esto se puede transformar raro si lo pongo solo temporalmente entonces bueno este paso crean no bueno igual no hace falta que me lo crean volvamos a la acción donde está la acción arriba acá si yo a esta acción le meto una cuadri una cuadridvergencia de una de una como habíamos puesto en la hoja 2 acá si yo le meto algo de este estilo alfa de mu j mu a esta acción ¿sí? se ve que eso integra directo está bien este de 4x va a integrar al de mu entonces me va a quedar me va a quedar un término que va a ser fjmu en los bordes o sea en el contorno de integración y cuando yo varíe la acción yo los bordes los tengo fijos entonces fjmu no va a cambiar está bien es lo mismo que pasa en meca solo que ahora el integral en vez de ser solo temporal es en D4x y la integral que se hace directa en vez de ser el Dt va a ser este de mu o sea es el mismo trinema de Gauss es todo lo mismo solo que en vez de Dt es de J entonces si yo le agrego algo a esta pinta al lagrangeano eso es una simetría ¿está bien? joya bien esto nada es importante como que en la cabeza ustedes tienen que tener ¿qué cosas no me rompen la teoría? ¿qué cosas no me arruinan el esquema? es una corriente o sea la cuadrivergencia de una corriente en el lagrangeano y bueno en los campos hay que ver hay que ver qué pasa en el lagrangeano etcétera entonces si nosotros comparamos estas ecuaciones con lo que sale de variar los campos o sea yo quiero ver qué es el delta L bueno o sea el parámetro infinitesimal por la variación del lagrangeano la variación del lagrangeano ¿qué va a ser? bueno el lagrangeano depende de phi de sus derivadas entonces va a ser la derivada del lagrangeano respecto del campo estos campos bueno no le puse índices pueden ser cualquier cosa en principio lo llamamos phi entonces va a ser la derivada del lagrangeano respecto del campo phi por el parámetro infinitesimal por la variación en el campo phi ¿está bien? esto es la variación en el campo phi más esto simplemente regla de la cadena más la variación del lagrangeano respecto de la derivada mu del del campo phi por la derivada mu bueno en realidad esto es por delta de mu de phi pero este delta es lo mismo que vaya acá o acá esto con mu está bien es básicamente tomar diferencias eso con mu entonces bueno acá integramos una vez por por partes entonces acá tenemos alfa este parámetro alfa perdón acá este término que estoy marcando acá con el mouse vino acá es alfa por la derivada del lagrangeano respecto del phi por la variación del campo phi y ahora tenemos dos términos este y este que son la integral por partes de esto ¿sí? entonces primero voy a tener un acá me comió un de mu perdón les pido mil disculpas acá o sea que es integrar por partes básicamente es es usar que de mu de todo esto en el de mu acá o sea de mu de todo esto es de mu del primero por el segundo más de mu del segundo por el primero que es este término y entonces paso el otro restando y me quedan estos dos términos acá me comí un de mu creo déjenme pensar si me comí un de mu sí efectivamente me comí un de mu afuera les pido mil disculpas fíjense que no está contraído esto y que esto tiene que ser una cuadra de divergencia perdón me comí un de mu repito me comí un de mu derivando acá una derivada parcial respecto de mu bueno esto por Euler-Lagrange por las ecuaciones de Euler-Lagrange es cero así que me lo olvido y si yo comparo esto con lo anterior tengo esto entonces me termina quedando que tengo una corriente que es conservada o sea de mu jmu igual a cero esta es la corriente conservada y este jmu va a ser menos la derivada del campo respecto de la derivada mu de fí por la variación de los campos por la transformación de simetría por la variación de simetría de los campos más el jmu este jmu que es es la volvamos es esta porquería es la cuadri o sea es la la corriente que yo tenía como cuadridivergencia en el Lagrange entonces el teorema de nether lo que me dice es que existe esta corriente que es conservada ¿está bien? esto teoremón 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 esta ley de conservaciones es la versión covariante del teorema de nether que hubieron en meca es un teorema de la gran flauta bueno hasta acá dudas consultas certezas inquietudes comentarios exijo respuestas con una ¿está todo bien? bien una respuesta más y seguimos bien bien bueno entonces hablada la teoría pasemos al problema uno de la guía seis lo voy a leer me gustaría poder no sé si si lo voy a hacer voy a dejar de compartir esto y voy a pasar a compartir la guía y ahora comparto la guía guía seis formulación lagrangiana share bien bueno primero lo que les decía antes esta esto es lo que les leí al principio y bueno ahora veamos el problema seis el problema seis dice lo siguiente dada la densidad lagrangiana de un campo escalar complejo acá tenemos lagrangiano que es la derivada mu abajo de el complejo conjugado del campo por la derivada mu arriba o sea esto está contraído va a ser un escalar del campo menos m cuadrado esto es lo que llamamos término de masa por la conjugada del campo por el campo nos piden hallar las simetrías del problema y decir qué grupo forman y hallar corrientes de nether correspondientes a simetrías internas y el punto B nos dice hallar las ecuaciones de movimiento como A y B conmutan vamos a hacer primero B porque me parece mucho más lindo hallar primero las ecuaciones de movimiento y después bueno ponernos con las simetrías que es un poco más complicada pero hallemos las ecuaciones de movimiento ahora sí dejo de compartir esto y vuelvo a compartir el pdf pf bueno se ve bien se comparte bien está todo bien bien entonces vayamos al ejercicio bueno nos dan esta acción ¿sí? de mu abajo el campo de mu arriba el campo menos m cuadrado el campo por su conjugado o sea esto sería módulo del campo al cuadrado bien lo primero que nos dicen es supongan que tenemos la parte real y la parte imaginaria acá ponemos el 2 para que esto tenga módulo 1 tenemos el campo estos dos campos van a ser reales entonces tengo el campo y más y o sea el campo más y la parte real del campo perdón más y la parte compleja del campo estos dos campitos fi 1 y fi 2 son reales y bueno el conjugado simplemente ponerlo menos bueno ¿qué pasa? tenemos dos maneras de hacer esto una es tomar como grados de libertad distintos a el campo fi y al campo conjugado o podemos tomar al campo así y tomar como grados de libertad al campo fi 1 y al campo fi 2 intuitivamente naturalmente con el ojo de estudiante para mí o con el ojo de docente de hace poco esta forma es como más natural ¿no? porque ¿por qué tengo que el campo sería un grado de libertad y su conjugado sería otro grado de libertad si simplemente es conjugar es como raro no sé para mí yo digo bueno el campo tiene dos componentes y las dos componentes cada una es un grado de libertad y otra cosa mariposa para mí eso es mucho más intuitivo ¿qué pasa? estos son combinaciones lineales combinaciones lineales triviales prácticamente o sea esto es un este más este raíz de 2 o sea fi 1 es este más este raíz de 2 y fi 2 es este menos este y raíz de 2 y sobre raíz de 2 ¿no? y bueno una y dando vueltas pero o sea son combinaciones lineales entonces en definitiva por más que esto intuitivamente sea más razonable por lo menos para mí por ahí ustedes pueden discernir y tienen una visión física muy aguda que sería increíble y hermoso a mí lo que me resulta natural es pensar bueno tengo un campo y tiene dos componentes cada componente es en algún punto grado de libertad pero bueno se puede hacer de las dos maneras son combinaciones lineales estas ecuaciones en principio son lineales así que está todo bien bueno hagámoslo primero de la manera difícil pensando que tenemos que o sea la manera que sería intuitiva para a primera vista pero pero que termina siendo la manera un poquitín más difícil entonces ¿qué hacemos? bueno yo reescribo el lagrangiano primero o sea escribo todo así reescribo el lagrangiano tenemos demu phi o sea demu phi 1 demu abajo phi 1 por demu arriba phi 1 ¿sí? vamos a tener o sea demu por esto demu por esto me sale este término después lo mismo con demu phi 2 y y con menos i se cancelan los medios están acá o sea raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 tengo el un medio acá bueno me termina quedando un demu phi 2 más o sea demu abajo phi 2 más por demu phi abajo phi 2 esto no es un cuadrado es un 2 perdón lo puse arriba está mal tiene que ir abajo este 2 es lo mismo donde va pero es importante saber que viene del campo 2 no hay nada del cuadrado bueno tenemos el o sea esto es el módulo al cuadrado del campo phi por su conjugado o sea el término cruzado se cancela así y me queda phi 1 cuadrado más phi 2 cuadrado y en las derivadas los términos cruzados también se cancelan porque phi 1 con phi 2 conmuta ¿está bien? o sea todo conmuta acá no 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 pero los campos y eso todo conmuta entonces cuando tengo demu abajo phi 1 por menos i demu arriba phi 2 eso conmuta con aparte está contraído el mu con mu eso se cancela con el término cruzado que es i o sea demu abajo i phi 2 con demu arriba phi 1 ¿está bien? entonces los términos cruzados se cancelan fíjense que me queda un lagrangiano que es básicamente dos lagrangianos exactamente iguales sumados para el campo phi 1 y para el campo phi 2 bueno ahora hago la derivada del campo respecto de phi 1 me queda menos m cuadrado phi 1 ¿si? porque este phi 1 al cuadrado cuando derivo bajo un 2 se cancela con esto y la derivada mu de la derivada de la granjiano respecto de la derivada mu de phi 1 vamos a tener términos que son 0 al principio o sea voy a tener varios términos que son 0 que no dependen de la derivada mu de phi 1 voy a tener la derivada mu voy a tener un medio este paso es importante por este paso es un poco más complejo esto fíjense este demu de mu en el lagrangiano aparece o sea este lagrangiano no tiene índices acá si acá esto lo llamo mu alfabeta o cualquier letra griega que yo entiendo que va a estar contraída es lo mismo es lo mismo ¿está bien? ¿me siguen todos en este paso? acá es donde exijo respuestas porque este es el paso importante y es lo que tienen que aprender para el parcial ¿está bien? acá hay un bien exijo uno más y seguimos repito este paso este paso es importante ¿sí? hola este paso es importante bien perfecto gracias este paso es importante ¿tengo contraído esto? puede tener cualquier índice entonces lo voy a escribir de manera bien general ¿cómo lo escribo de manera bien general? lo voy a escribir como la derivada alfa del campo uno y acuérdense que la derivada arriba es lo mismo que la métrica por la derivada abajo entonces acá le bajé el índice a esta segunda derivada y puse la métrica entonces esta expresión es exactamente esta primera expresión que es la única que depende de las derivadas de fi uno entonces ahora yo voy a querer derivar respecto de después voy a derivar primero quiero derivar respecto de de mu fi acá hay un puntito que no va esto es un de mu fi entonces de mu fi uno entonces acá está la cuestión ¿qué pasa? de acá me van a salir dos términos ¿si? o sea este de mu fi uno ¿cuándo este de mu fi uno va a derivar a esto? bueno si mu y alfa son iguales me va a quedar la derivada beta o sea si la derivada alfa arriba de fi uno y si mu y beta son iguales me va a quedar la derivada alfa arriba se va a contrar con esto la derivada beta perdón arriba de fi uno ¿está bien? entonces acá me va a salir un término van a salir los siguientes términos para mí esta es la manera más clara de derivar esto hay otras maneras también se puede pensar como que esto está al cuadrado y que o sea de manera heurística puedo pensar que esto es de mu fi uno de mu arriba fi uno al cuadrado o sea de mu fi al cuadrado la manera covariante al cuadrado entonces si lo pienso así y estoy derivando respecto de mu abajo lo puedo pensar que me va a salir un dos y me va a quedar con el de mu arriba pero eso de una manera heurística funciona como regla mnemotécnica después va a andar bien pero la justificación de eso es esto no estoy derivando nada al cuadrado yo tengo este término la manera formal correcta rigurosa de escribirlo es esto y estoy derivando respecto de mu fi uno cuando esto me va a sacar términos me va a sacar términos cuando mu y alfa sean iguales entonces o sea estoy derivando todo esto respecto de de alfa fi uno de alfa fi uno esto se me va a ir con esto me queda de beta fi uno de beta fi uno n alfa beta y como notamos que mu y alfa tienen que ser iguales una delta bueno y en el otro término lo mismo pero con mu igual a beta entonces más un medio la y la delta bueno la delta acá yo puedo sumar puedo primero mu igual a beta entonces beta va a ser un mu y después yo voy a terminar subiendo este índice este alfa entonces me va a quedar un de mu arriba y en el otro término lo mismo me queda un de mu arriba si sigue este paso esto lo tiene que saber para el parcial es derivar términos cuadráticos respecto de una derivada mu es importante y machaco tanto con esto porque a mi en su momento me costó un poco o sea tuve que llegar a esto está bien fíjense que bueno en definitiva me termina quedando un medio de mu arriba fi uno un medio de mu arriba fi uno es la suma entonces me quedó la derivada arriba fi uno o sea sumo esto es lo mismo sumo me queda de mu y bueno afuera tenía la derivada esto ah ya lo vieron en la teórica perfecto perdón entonces que lo machaque tanto pero me parece súper importante bueno este es el box operador caja box es simplemente la contracción de mu con de mu fi uno o sea esto es la ecuación de Ler-Lagrange yo tenía esto es la derivada primero tenía la derivada de Ler-Lagrange respecto de fi uno que era menos m cuadrado fi uno y bueno teníamos que las ecuaciones de Ler-Lagrange aquí cerquita bueno acá hay una ecuación de Ler-Lagrange entonces fíjense que tiene menos relativo esto con esto entonces este menos se me va entonces la ecuación tanto esto como menos esto total está igualado a cero es la ecuación de Ler-Lagrange entonces box box por fi uno más m cuadrado fi uno que lo podemos escribir así se suele escribir así esta es la ecuación de Klein-Gordon me da igual a cero bueno y la cuenta es exactamente análoga para el campo fi dos es box más m cuadrado fi dos o sea esto la ecuación de Klein-Gordon igual a cero o sea los campos fi uno y fi dos cada uno por separado tienen que cumplir la ecuación de Klein-Gordon qué pasaba si veíamos a Lagrangiano como que sus grados de libertad eran fi conjugado y fi bueno la derivada de Lagrangiano respecto de fi conjugado me da menos m cuadrado fi y la derivada de Lagrangiano respecto de la derivada mu de fi conjugado derivada mu me da derivada mu derivada mu fi volvamos a Lagrangiano así lo vemos acá está la derivada la derivada respecto de de mu abajo fi es simplemente de mu arriba fi entonces ahora sí tenemos de mu abajo de mu arriba fi y bueno teníamos el menos m cuadrado ya dijimos el término relativo entonces me queda el box más m cuadrado por fi y bueno lo mismo para el fi conjugado fíjense que las ecuaciones de movimiento que cumplen son distintas son distintas perdón son exactamente iguales pero llegamos de manera distintas acá tomamos como grado de libertad la parte real del campo y la parte imaginaria y acá tomamos como grado de libertad el campo y acá su complejo conjugado fíjense que esto es lo mismo porque son combinaciones lineales o sea esto más esto me da a menos de constantes multiplicativas esto y esto menos esto me da a menos de constantes multiplicativas esta ecuación también que son exactamente las mismas ecuaciones solo que llegar a estas es un poquito más y vale también bueno esto fue doyler lagrange qué pasa si variamos directamente la acción no porque vimos que podíamos trabajar a nivel de la acción o a nivel de lagrange toma un poquito de agua bien qué pasa si variamos la acción bueno variamos la acción la acción era ya la vimos ya la tenemos en mente era de mu abajo fi de mu arriba fi más m menos m cuadrado el campo al cuadrado el módulo el campo al cuadrado o sea fi conjugado por fi bueno variamos el primer término me queda delta fi conjugado variamos la segunda parte del primer término me queda de mu fi arriba de mu delta fi variamos el segundo término la primera parte me queda delta fi por fi y varío la otra parte del campo me queda fi conjugado por delta fi bueno ahora vamos a integrar una vez por partes antes lo usábamos también pero acá tengo el paso explícito que es integrar por partes básicamente es usar esto es que de mu por o sea la derivada de mu de a por b es de mu la derivada de a la derivada de mu de a por b más a la derivada de mu de b y a de mu b va a ser entonces paso restando o sea tengo a de mu b paso esto restando me queda la derivada total de a por b menos de mu a por b esto lo uso arriba con estos términos entonces integrando por partes me queda una derivada total que vimos que esto se integra y se cancela esto no se varía la variación de esto es cero está bien la variación de esto es cero porque yo los extremos los tengo fijos entonces este término se me va a ir porque es una derivada total y me queda un segundo término el segundo término va a ser básicamente acá tenía un de mu tenía un de la variación de fi conjugado entonces tengo menos m cuadrado fi por la variación de fi conjugado y de integrar por partes me sale este término menos de mu abajo de mu arriba fi o sea menos el box por fi y lo mismo con el otro término me queda la variación de fi estaba acá también y de integrar por partes me sale este término menos de mu abajo de mu arriba fi conjugado entonces esta es la variación de la acción a menos de un término de borde que no varía bueno las variaciones de fi y de fi conjugado y de fi tienen que ser arbitrarias yo no puedo elegir una variación como va a ser puedo elegir la dirección eventualmente pero esto va a tender a cero tiene que ser arbitrario entonces no es cero ojo esto no es cero es algo distinto de cero que eventualmente va a tender a cero pero para que esto sea rigurosamente cero para que la variación sea cero a orden lineal o sea para que la variación sea cero con esto arbitrario y esto arbitrario estos paréntesis tienen que ser cero ¿está bien? ¿se siguió el procedimiento? bueno acá no me voy a detener a esperar una respuesta me imagino que sí o sea varié la acción saqué de factor común las variaciones como son arbitrarias tiene que ser cero lo que está entre paréntesis entonces me queda que de nuevo box m por fi box box más m cuadrado por fi va a ser igual a también box más m cuadrado por fin conjugado igual a cero o sea esta es la manera de deducir las ecuaciones de movimiento si no le Euler-Lagrange directamente a través de la acción ¿está bien? fíjense que da lo mismo ¿sí? Euler-Lagrange es hacer alguien ya se encargó de hacer esto en Euler-Lagrange solo nos lo dejó escrito en función de derivadas parciales nosotros acá lo estamos haciendo directamente respecto de la acción bueno usemos ahora entonces el teorema de Néder-C para calcular el A nosotros tenemos este Lagrange vuelvo a Lagrange o a la acción a menos un integral tenemos esta este Lagrange me pueden decir a ojímetro que invariante ante qué se les ocurre que puede ser y ahora sí voy a hacer una respuesta me gusta el feedback ¿qué transformación se les ocurre que por ejemplo una transformación posible sería si yo si yo rescaleo phi por ejemplo a phi lo multiplico por una constante A y a phi conjugado lo multiplico por una constante 1 sobre A ¿sí? entonces si es una constante de mu no la toca entonces acá también me quedaría 1 sobre A por A y 1 sobre A por A y se me cancelaría ¿está bien? entonces por ejemplo multiplicar a phi por una constante y a phi conjugado por la inversa sería una simetría en algún punto ¿qué problema tiene esa simetría? el problema que tiene es que no es consistente ¿no? porque yo sé que phi conjugado es básicamente phi conjugado entonces si yo multiplico por una constante A y por 1 sobre A ¿qué está pasando? no no necesariamente va a seguir siendo consistente esto porque si yo sé cómo transforma phi voy a usar cómo transforma phi conjugado no le puedo enchufar cualquier cosa pero con este ejemplo que les di ¿se ocurre? ¿qué transformación? ¿si me deja invariante esto? yo sé que ustedes están pensando ¿lo respondo o no? sí, respóndanlo todos los que estén escuchando esto respondan al unísono bien gracias perfecto de fase gracias Daniel si yo si yo multiplico por un E a la I alfa a phi phi conjugado lo tengo que multiplicar por un E a la menos I alfa ¿está bien? y esas fases obviamente van no sé que obviamente pero se van a cancelar el alfa obviamente no depende del espacio-tiempo porque si depende del espacio-tiempo está derivada mu me lo arruina entonces alfa una constante E a la menos I alfa me da que esto con esto se va a cancelar bien perfecto gracias Daniel entonces efectivamente la transformación que estamos buscando es E a la I alfa E a la I una constante bueno entonces tenemos la transformación phi va a ir a E a la I alfa por phi phi conjugado va a ir a E a la menos I alfa por phi bueno ¿qué pasa? si este alfa es infinitesimal acá estoy escribiendo muchos términos estoy escribiendo términos de orden hasta algo infinito y no me interesan y si no es infinitesimal no me sirve para el teorema de NEDER entonces volvamos lo infinitesimal esto ¿cómo lo volvemos infinitesimal? bueno acá cambié la notación este es un alfa que puse un epsilon pero la transformación básicamente es que phi prima va a ser uno más I epsilon o sea esto es los primeros dos términos en el desarrollo de la exponencial y lo mismo acá los primeros dos términos en este desarrollo de la exponencial alrededor de alfa igual a c entonces me quedo a orden lineal en A a orden sí lineal en epsilon en alfa está todo más que bien entonces la variación del campo delta phi y delta phi conjugado van a ser simplemente I epsilon phi I menos I epsilon phi epsilon es infinitesimal las variaciones son infinitesimal estamos todos felices entonces ¿qué va a ser la corriente? va a ser la derivada de Lagrangiano respecto de la derivada mu del phi por el parámetro infinitesimal va a terminar desapareciendo en el teorema de NEDER entonces acá me queda un I phi y ahora menos acordémonos que esta corriente va con un menos menos la derivada del Lagrangiano respecto de demu phi conjugado por este menos I el campo phi entonces esta va a ser la corriente cuando nosotros esto ya lo hicimos la derivada de Lagrangiano respecto de demu phi me da demu conjugado phi arriba ¿sí? entonces acá tengo el demu conjugado o sea demu arriba phi conjugado es este término y este otro término está acá ¿está bien? entonces esta va a ser la corriente esta corriente se va a conservar esta corriente les debería sonar de la ecuación de Schrodinger por ejemplo tenía una corriente parecida de este estilo ¿se acuerdan de eso? pueden no acordarse así que ni me respondan pero tenía tenía exactamente una corriente muy parecida a esto cuando cuando uno cuantiza el asunto se ve que acá aparece una q y esto es exactamente la corriente eléctrica ¿está bien? lo que estamos encontrando es que hay una corriente conservada ¿qué nosotros decimos corriente conservada? conservado es que la derivada es cero o sea de mu j mu es cero la derivada covariante es cero entonces tenemos efectivamente que encontramos una corriente cuya derivada covariante es cero y tiene esta expresión va a ser i es una constante multiplicativa ¿está todo bien? el campo conjugado derivada mu arriba del campo menos el campo por derivada mu arriba del campo conjugado esto salió del teorema de Nevers o sea yo encontré nosotros encontramos que el teorema de Nevers me dice que solo porque Milagrangiano es invariante ante la transformación e a la i alfa tengo esta corriente que eventualmente la van a reconocer como la corriente eléctrica que se conserva o sea la cuadridulina divergencia de la corriente eléctrica es nula es cero ¿está bien? acá hay una cuenta linda que se puede hacer que tengo el libro acá al lado no sé si la comento nada más puedo tomar la componente cero de esto e integrar en una superficie espacial y me va a quedar que la integral o sea la integral en el espacio de la componente cero de esto se me conserva en el tiempo o sea esta conservación se puede terminar escribiendo como una conservación en el tiempo como que o sea se puede escribir como la conservación de la carga esto también ¿está bien? o sea esta ecuación o sea esta corriente y esta ecuación de Mujotamo igual a cero es equivalente a que la carga se conserva o sea la carga eléctrica después cuando reconozcan esto como la corriente eléctrica esto lo que nos dice el teorema de Néder lo que nos dice es que la corriente eléctrica se conserva esto es divino no sé si ven la profundidad o no pero es una locura es solo porque el Lagrangiano tiene esta simetría local de Gage nos da que que la corriente la carga eléctrica se conserva o sea no podemos crear ni destruir carga en definitiva la carga neta se conserva todo porque el Lagrangiano tiene una simetría obviamente que quien vino primero no el huevo o la gallina o sea se buscó medio que esto había pistas de que la carga se conservaba entonces bueno digamos justo la simetría de Gage es local entonces eso me da la conservación es medio que bueno primero el huevo o la gallina pero el formalismo lo engloba de una manera muy elegante muy natural a mí esto me parece increíble por ahí estoy muy sorprendible pero me parece hermoso bueno ¿qué pasa si aplicamos el teorema de NER esto fue una transformación en los campos ¿se acuerdan que pusimos e a la i-fi e a la i-fi básicamente es la nada misma ¿no? o sea no estoy transformando en el espacio estoy mezclando el campo con su con su complejo conjugado o sea estoy mezclando los campos es una transformación de los campos ¿qué pasa si hay una transformación en el espacio-tiempo? o sea ¿qué hago? me corro un poquito xmu lo mando a xmu menos a mu ¿eh? ¿por qué menos acá? y porque si yo me corro menos así no sé si alguna vez vieron de transformaciones activas pasivas pero si yo me corro menos en las coordenadas el campo se corre más ¿sí? acá no estoy poniendo los índices esta notación se usa o sea si yo me corro menos acá en el campo en el argumento del campo el campo escalar se corre para más ¿sí? entonces a orden lineal en A porque A va a ser infinitesimal A es un cuadrivector si se quiere pero va a ser infinitesimal todas sus componentes van a ser infinitesimal entonces acá me alcanza con quedarme a orden A ¿qué es esto? ¿qué magia oscura estoy haciendo acá? nada simplemente acá transformé el campo que se ejerce como phi evaluado en el punto x más A o sea es el mismo campo pero evaluado en el punto x más A el campo no cambió cambiaron las coordenadas del espacio-tiempo ¿y qué pasa? bueno evalúo en A igual a cero me da este primer término hago la primera derivada o sea me queda más a mu por la derivada mu del campo y bueno orden cuadrativo en alfa o sea yo tendría otros términos acá si sigo el desarrollo pero me queda a orden alfa entonces básicamente a orden alfa esta es la transformación ahora usando que el Lagrangiano es un escalar y también tiene que transformar de la misma manera tenemos que el Lagrangiano también va a transformar de esta manera a mu por demu alfa es esto a mu por demu lo que tenía que escalar ¿sí? que va a ser bueno orden alfa a mu a nu demu bueno y acá simplemente puse una delta lo reescribí como una delta ¿sí? o sea este término le metí una delta y lo reescribí bueno ahora si comparo con la transformación de Lagrangiano usual ¿sí? nos muestra que esta transformación nos da un J-mu o sea esta cuadridivergencia de una cuadricorriente o sea la cuadricorriente es distinta de cero entonces tenemos cuatro corrientes conservadas ahora vamos a tener una por cada coordenada de A mu o sea este cuadridiverctor A entonces usando el teorema de Nehder escribiéndolo prolijo nos quedan cuatro corrientes ¿cuáles son estas cuatro corrientes? bueno la derivada de Lagrangiano respecto de la derivada mu de phi por la derivada nu abajo de phi ¿sí? fíjense que acá tengo esto como regla mnemotécnica acá tengo el nu abajo y acá está abajo esta joya pero acá tengo el mu arriba bueno ¿por qué está arriba? porque este mu está abajo abajo o sea esto está dividiendo ¿sí? o sea estoy derivando respecto de mu pero abajo entonces esto eventualmente va a terminar arriba entonces bueno tengo esto los índices son consistentes la delta me quedó consistente esta estas son cuatro corrientes conservadas esto esto es el tensor de energía impulso o sea del teorema de nether nos sale que el tensor de energía impulso se conserva ¿cuáles van a ser las conservaciones del tensor de energía impulso? bueno la energía y el momento o sea el cuadrimomento todo el teorema de nether y nos dice la forma nos dice cómo se conserva y nos dice la forma o sea si yo tengo una teoría con un capo escalar nos dice esta es la forma del tensor de energía de momento esto es muy lindo espero que estén tontos contentos como yo con este formalismo es divino bueno y básicamente nether nos dice que esto está conservado ¿qué discusiones sobre esto? comentario esta porquería vista así puede no ser simétrica a mí por la relatividad general me gusta que los tensores de energía de momento sean simétricos en estos índices bueno si yo a Lagrangiano le sumo una derivada total y etc o a la acción le sumo una derivada total esto se puede hacer simétrico o sea está todo bien no es un problema grave que no sea simétrico lo puedo hacer simétrico con una derivada bueno observación para el campo escalar real tenemos estos un medio las ecuaciones de movimiento son las mismas pero acá no hay una simetría para el campo escalar real si yo multiplico por e a la i alfa prácticamente esto acá me queda e a la i alfa y acá e a la i alfa me queda e a la 2i alfa y cambio esto no es la misma acción no va a ser el mismo Lagrangiano por más que me quede orden lineal en alfa esto no va a ser lo mismo ¿está bien? entonces no hay una carga conservada asociada ¿qué significa esto? el campo escalar complejo tiene carga eléctrica ¿sí? va a tener una carga eléctrica conservada una corriente qué sé yo etcétera el campo escalar real no o sea simplemente porque el campo sea escalar real o escalar complejo real o complejo esta asimetría a través del teorema de Néder me dice que va a tener carga eléctrica o no va a interactuar en definitiva con la electricidad con los electrones y los fotones eventualmente sí o no solo por ser real ¿sí? esto también es muy 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 elegante simplemente porque no tiene esta asimetría no tiene una carga conservada estoy pensando si lo que dije de los fotones está bien no va a tener carga no va a tener la asimetría cuando quieras hacer esa asimetría global de gauge te va a aparecer un campo que acopla claro exactamente entonces no me va a aparecer la mu entonces no interactúa con fotones solo por no porque el lagrangiano no transforma como un campo o sea no tiene esta asimetría no va a interactuar con los fotones díganme si no es elegante la verdad impresionante y el formalismo de lagrangian está bien que bueno después se generaliza pero creo que es del 1700 final del 1600 el chabón la vio pero completamente bueno esto no le dije antes lo debería haber dicho este grupo de transformaciones E al I alfa es un grupo U1 si si no bellísima realmente emociona el grupo de transformaciones es U1 U1 es un hay varias maneras de ver que es este grupo U1 obviamente tiene determinante U1 esto pero bueno básicamente es una rotación en un plano complejo no no mucho más que eso U1 es una rotación en un plano complejo es una rotación básicamente no sé si ahondar mucho en esto o no o sea lo importante es que es un concepto de rotación en un plano bidimensional eso es todo está parametrizado está parametrizado por un parámetro continuo y pega la vueltita no es una traslación por ejemplo si esto es una traslación en una coordenada topológicamente topológicamente sería distinto porque no pegaría la vueltita esto pega la vueltita entonces es un 1 es una rotación nada no me meto mucho más en eso excepto que me lo pregunten bueno veamos ahora el campo de Dirac libre la gran llena de Dirac es el siguiente esto lo vieron es básicamente I Psi techo este Psi techo perdón este Psi techo es básicamente el cuadrivector Psi dagueado por un gamma cero entonces esto es Psi dagueado por gamma cero por gamma mu por de mu Psi menos M Psi techo Psi que de nuevo Psi dagueado por gamma cero por Psi bueno acá lo que vamos a considerar como grados de libertad independientes son Psi techo y Psi ya vimos que esto se puede que es feliz lo vimos en el caso del campo escalar y que esto me da más fácilmente las ecuaciones de movimiento entonces vamos por acá ya sabemos por donde vamos por acá una observación pertinente es que el laranjiano de Dirac no es real ahora vamos a ver eso pero variemos la acción básicamente dejo la acción a la vista vario esto cuando vario que me queda la variación del primero todo lo demás igual más la variación de este todo lo demás igual menos M la variación de este por este menos M este por la variación de este ¿está bien? entonces me queda lo siguiente ¿sí? me queda acá tengo la variación de Phi la saco de factor común a la izquierda ojo no es lo mismo a la izquierda que a la derecha esto es un vector fila y estos son vectores columna o sea el orden importa y acá saco el de Phi a la derecha por más que es una variación no cambia porque estas cosas no sé por ahí el formalismo ustedes ya lo tienen re agarrado y qué sé yo pero hay cosas que por ahí son un poco confusas si esto es una variación cómo es el carácter de esto qué sé yo nada bueno sigue siendo un vectorcito con cuatro componentes por más que sean infinitizionales una variación lo que sea esto sigue siendo un vector fila esto sigue siendo un vector columna por más que sea una variación entonces la saqué de factor común me quedaron esto bueno lo mismo que antes como estas variaciones van a ser arbitrarias para que esta variación de la acción sea cero lo que tiene que ser cero es este corchete esta llave y este paréntesis perdón ¿está bien? no esto es un corchete este corchete y este paréntesis entonces bueno pidiendo que eso sea cero me da las dos ecuaciones de Euler-Lagrange directamente que son básicamente la ecuación de Dirac para el sí sí esto es está tachado es slash esto lo vieron acá lo puse para ser mi canchero y para que ustedes tengan la anotación a mano este slash este de slash derivada slash derivada tachada es una anotación de Feynman y es básicamente cada vez que contraigo un gamma mu con algo por ejemplo puede ser un p slash o sea si tengo un cuadrivector momento o algo así entonces tengo bueno este mu se contrae con esto me queda de slash tachado menos m acá me comí un psi perdón otro typo acá me comí un psi entonces acá tengo todo esto por psi todo esto por psi me queda i derivada de slash menos m por psi igual a 0 la ecuación de Dirac para psi y acá lo mismo la ecuación de Dirac para psi de hecho bien bueno tenemos la transformación seguimos teniendo esta transformación de simetría porque acá dagueo esto es un escalar lo puedo meter donde quiera y cuando dagueo me sale el menos entonces esta transformación de simetría va a seguir siendo efectivamente una transformación de simetría entonces bueno deja invariante el Lagrangiano es muy parecido al escalar solo que son espinores pero esta constante sale igual de la misma manera y los caracteres de esto por ejemplo espinorial acá y espinorial dagueado y con un gamma 0 dando vueltas es lo mismo entonces solo me importa la constante eso me da una carga conservada esto es a orden lineal en el épsilon en el alfa o sea este alfa y este épsilon son lo mismo perdón que cambié la notación son lo mismo usando el teorema de nether que es esto básicamente me va a quedar menos la derivada de Lagrangiano respecto de la derivada mu de psi por i psi que es básicamente esto ahora me va a salir un i que se me va a cancelar con este i el de mu se me cancela con la derivada o sea el de mu y Lagrangiano y simplemente me queda esto esta es la corriente conservada para la ecuación de Dirac y bueno obviamente o sea esta es la corriente y acá está la conservación esto es mucho muy importante en la representación de Dirac por ejemplo se acuerdan no iba a decir una burrada no dije nada no esta es la conservación básicamente solo una cosita te quedó un gradiente en la última en vez de en cuál en la última línea por los dos acá esto en vez de un demu quiero decir sí esto es un demu esto es un parcial un derivado parcial y después otro comentario solo para hacer hincapié en algo que ya les dijo recuerden que la cantidad que está conservada es la integral de la componente cero de esa corriente o sea son cosas análogas tener cuadridivergencia de una cuadricorriente igual a cero es lo mismo que decir que la integral de la componente cero es una cantidad conservada eso Guille ya se los dijo igual pero pareciste si lo repito si quieren o sea cuando cuando yo escribo estas divergencias me queda derivada cero la componente cero más el gradiente de la componente espacial esto todo igualado a cero puedo integrar en el espacio ¿sí? ¿me siguen? entonces integro en todo el espacio la integral del gradiente en el espacio me va a dar la 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 componente espacial en los bordes en el infinito o sea integra directamente el gradiente entonces me queda voy a suponer que esta corriente en el infinito es cero entonces me queda que la parte espacial es cero ¿sí? entonces lo que me quedo es que la integral en todo el espacio de la derivada respecto del tiempo de la componente cero de esto es cero entonces ¿cómo lo puedo mirar eso? como la derivada respecto del tiempo de la integral en todo el espacio de la componente cero de esto ¿sí? acá estamos diciendo con más detalle lo que dijo Nacho entonces esto quizás lo debería haber escrito casi digo escribido le debería haber escrito perdón o sea simplemente me queda que la integral en todo el espacio de la componente cero de esto su derivada temporal es cero entonces la integral en todo el espacio de la componente cero de esto es básicamente la carga o sea la carga real la carga eléctrica y esa carga se conserva en el tiempo o sea esta conservación se puede escribir como una conservación en el tiempo lo que decía Nacho que yo había dicho antes y recién les relaté la cuenta la cuenta no es difícil es simplemente integrar acá en todo el espacio y que el gradiente se va porque es un término de superficie en el infinito pero hubiese sido lindo escribirselas perdón les pido disculpas bueno veamos ahora que el lagrangiano de Dirac no es real les pido disculpas porque es medio difícil seguir la cuenta en el aire debería haberla escrito si quieran y la necesitan después la escribo o en el for donde sea y si la entendieron mejor ya yo creo que se siguió pero no sé yo estoy hablando no escuchando puede que no se haya seguido bueno veamos ahora que el lagrangiano de Dirac no es real el lagrangiano de Dirac es esto acá básicamente escribí el si techo y bueno lo demás no si techo desarrollé el si techo qué pasa yo quiero conjugar este lagrangiano cómo conjugo esto bueno conjugo acá me sale una menos y acá nada porque es real y ahora qué pasa yo son matrices estas porquerías y espinores eventualmente entonces conjugar matrices y conjugar espinores etcétera no es tan feliz hay que hacer un paso intermedio que es que en realidad cuando yo conjugo estoy dagueando tomo transpongo y tomo el hermítico o sea transpongo y conjugo no solo conjugo es el transpuesto conjugado tomo el daga entonces cuando yo tomo daga de esto veamos primero este término que es más fácil esto lo deberían saber de MATE2 verlo con notación inicial es más fácil cuando yo dagueo acá este psi o sea primero tengo que daguear todos y cambiarles el orden este psi va a ir al principio este gamma bueno se va a mover pero como son 3 queda en el medio no cambia y este psi va a ir al final y todos los tengo que daguear ¿sí? entonces me va a quedar menos M de nuevo psi dagueado gamma 0 dagueado psi dagueado dos veces si dagueado dos veces me queda psi gamma 0 dagueado es ermítico porque me queda gamma 0 y psi me queda dagueado entonces este término me queda igual ¿está bien? este término queda igual acá ahora ¿qué pasa con este otro término? cuando yo este otro término primero me sale un menos i que es esto que estoy conjugando y ahora este psi este demu psi ¿sí? me pasa acá al principio como demu psi daga este gamma 0 me pasa acá al lado este gamma mu me pasa a la derecha y este psi me pasa acá y conjugo acá me faltó un daga perdón acá me faltó un daga y ¿qué estoy usando acá? que básicamente gamma mu daga es igual a gamma 0 gamma mu gamma 0 esto es parte de la diracología que tienen que ir adquiriendo o sea acá uso esta propiedad gamma mu daga es igual a gamma 0 gamma mu gamma 0 entonces gamma 0 cuadrado se me va o sea acá había dos gamma 0 se me fueron y acá me quedó este gamma 0 a la izquierda o sea en realidad no es que este gamma pasó para el otro lado sino que para sacarle el daga a este gamma mu lo escribí como gamma 0 gamma mu gamma 0 este gamma 0 acá había dos gamma 0 y se me cancelaron y este gamma 0 es este gamma 0 entonces me queda demu si te echo si quieren acá gamma mu sí y esto claramente es distinto de esto va claramente no sé si tan claramente pero es distinto está bien el lagrangiano y el lagrangiano conjugado que para conjugar tengo que a las matrices tomarles el daga el hermítico o sea el sin conjugado y transpuesto transpuesto y conjugado entonces estas dos cosas no me dan iguales tengo un lagrangiano que no es real griten un poco no griten mucho pero un poco porque deberían gritar y para nosotros de toda la vida el lagrangiano es T-B o sea cinética menos potencial una energía compleja o una energía no real tanto cinética como potencial es raro ¿no? me tomé mi pausita para tomar un poco de agua bueno lagrangiano real nos pone un poco no real nos pone un poco incómodo incómodo ya pueden dejar de gritar porque vamos a hacer lo siguiente vamos a definir L más L conjugado ¿sí? ¿qué pasa? si definimos esto nos queda esto simplemente hasta la cuenta que ya está hecha básicamente es esto más un medio de esto estos un medios van a ir acá y esto es un medio de esto y un medio de esto esto es real esto nos 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 deja un poco más tranquilos a ver tiene que ser real porque L más subconjugado o sea si no es real bueno vamos cerremos la persión el medio que lo definí para que sea real pero lo lindo de que sea real y que yo lo definí así es que nos da exactamente las mismas ecuaciones de movimiento ¿sí? entonces bueno nos quedamos un poco más tranquilos yo tengo ahora un lagrangiano definido medio raro a partir del original que es real y que nos da las mismas ecuaciones de movimiento nos quedamos tranquilos o no nos quedamos nos quedamos tranquilos o no bueno quedémonos tranquilos porque yo este lagrangiano y ustedes también lo podemos pensar como el lagrangiano original más una derivada total ¿sí? este de mu de esto esta especie de corriente entonces si yo lo puedo pensar al lagrangiano original como o sea si puedo pensar al lagrangiano nuevo real como un lagrangiano más una cuadridivergencia me quedo más tranquilo que no tiene que cambiar nada o sea me puedo definir un lagrangiano real feliz que está todo bien o sea siempre le podemos cambiar una derivada total y que no nos angustie mucho porque las ecuaciones de movimiento sabemos que no cambian la acción la variación de la acción no cambia entonces podemos redefinirla menos de una divergencia total y nos queda la misma acción en realidad la misma variación de la acción nos quedaría acá estamos tirando un término de porque te preocuparía tanto no tener un lagrangiano real o sea seguís pensando en lagrangiano como T-B en algún momento yo como que me olvidé de todo eso ya o no no lo pienso de esa forma no no se olviden de la física nunca se olviden de lo que aprendieron yo sé que esto parece más oscurantista y que estamos trabajando con campos pero los campos no sé nosotros conocemos campos el de Maxwell T-O-1 física 3 es un campo está bien entonces por más que vos deduzcas toda la dinámica a partir de de cosas varas y qué sé yo o sea volvamos a física 3 en física 3 nosotros vimos nosotros vimos cómo era la energía del campo electromagnético que es básicamente el campo al cuadrado o sea el campo electromagnético al cuadrado más el campo magnético al cuadrado menos el constante eso es la energía cinética no perdón la energía potencial y la energía cinética del campo bueno va a tener que ver con las derivadas del campo derivada mu del campo entonces si vos haces T-B ahí estás escribiendo ecuaciones de Euler Lagrange o sea te estás escribiendo un Lagrange para el campo electromagnético mezclando meca con F3 ni siquiera pensando en campo mezclando meca con F3 te armaste eso y te da el Lagrange que te tiene que dar o sea pensar en la energía tanto cinética como potencial es la mejor inspiración para pensar en cómo escribir un Lagrange porque a ver en definitiva estos Lagrange los sacamos de la galera si quieren estas son las ecuaciones movimiento perdón vuelvo el Lagrange no es este ¿por qué este Lagrange no es este Lagrange que me lo tiraron por la cabeza? bueno primero porque me da las ecuaciones de Dirac pero segundo esto es un término de masa o sea un término de masa es energía potencial de toda la vida y esto es un término que tiene una derivada mu tiene que ser un término cinético entonces esto es cinética t-b cinética menos potencial o sea no nos olvidemos de lo que aprendimos usémoslo para tener esta intuición esto a grandes rasgos es t-b y me gustaría que sea real que tener una energía t potencial menos una energía t cinética menos una energía potencial B y que todo sea real sería lo lindo ¿está bien? o sea de ahí viene la inspiración de que de que sea real claro o sea como que en Meca siempre usas un sistema de partículas y acá estás empezando a usar este formalismo pero para campos y es verdad o sea nunca escribimos por ejemplo el Lagrangeano para campos electromagnéticos o por lo menos nunca dedujimos ecuaciones de Willer-Lagrange para esos campos exactamente pero sí en realidad vale lo mismo y es t-b o sea si vos te querés armar una mecánica Lagrangeana para el campo electromagnético el camino es pensar en t-b y t va a ser la energía del campo y b o sea la energía cinética del campo t y la energía potencial del campo b así que viene por ahí entonces bueno ese es el argumento de por qué nos gustaría que sea real y con razón no te escuché gritar cuando les dije que no era real el Lagrangeano sí eso es el por qué nos gustaría que sea real bueno igual acá o sea toda esta perorata es para decir que no nos importa en realidad que no sea real porque a menos de una cuadridivergencia lo podemos hacer real perdón o sea en definitiva no importa que no sea real pero como físicos nos gustaría que sea real bueno dicho todo esto pasemos a lo siguiente que es lo siguiente hace cuestión de movimiento que viene siendo la misma bla esto ya lo vimos creo que lo que sigue es Maxwell hablando de Roma el amigo Maxwell ¿qué pasa con con Maxwell? bueno de nuevo T-B pero no tiene masa o sea los fotones no tienen masa sabemos que no tienen masa entonces no tiene no tiene energía potencial solo cinética solo cinética o sea la energía cinética la solemos relacionar con derivadas respecto de derivadas mu ¿está bien? estos son términos cinéticos porque tienen derivadas mu entonces estos son si quieren la parte cinética acá hay una normalización que bueno es para que nos den felices las ecuaciones entonces acá les estoy roboleando por la cabeza la gran llana de Maxwell libre ¿sí? F-mu-nu es el tensor de campo es de mu a nu menos de nu a mu definido abajo definido arriba es lo mismo y a mu es el cuadripotencial del electromagnetismo no sé si hicieron ah igual si hicieron F3 les alcanza esto es E4 para E4 no piden T1 así que no tienen por qué tener esto súper fresco nada les presento el cuadripotencial si no lo vieron si ya lo vieron les recuerdo a nuestro amigo el cuadripotencial este cuadripotencial que tiene bueno de acá puedo sacar el campo eléctrico y el campo magnético veamos las componentes del tensor de campo electromagnético F-mu-nu son por ejemplo las que tienen cero en el primer índice IEI con I algún índice espacial en el segundo son de la forma de cero a I menos de cero a I perdón menos de I a cero que esto es básicamente la derivada respecto al tiempo de el potencial electromagnético menos la derivada menos el gradiente de A0 que A0 es el el potencial esto si recuerdan de física 3 o de TO1 es la componente I del campo eléctrico y si no lo recuerdan ahora lo saben esta es la componente I del campo eléctrico bueno lo mismo se acuerdan que el rotor de esta porquería era B bueno acá aparece el rotor la componente 1,2 es la derivada 2 respecto de o sea la derivada 2 de A la componente 1 de A menos la derivada 1 de la componente 2 de A que es básicamente una componente del rotor y entonces es menos la componente 3 del campo magnético entonces acá encontramos que tenemos las componentes del campo eléctrico y el campo magnético y si lo ponemos en notación matricial es esta el campo eléctrico acá menos el campo eléctrico acá las tres componentes del campo magnético acá menos bueno con menos y con más alternados y acá lo contrario fíjense que es antisimétrico ante el intercambio de mu con nu o sea si yo transpongo esto me queda menos esto ¿está bien? ¿me siguen? esto va a ser importante después este f mu nu tanto si está arriba como si está abajo los índices si están arriba o abajo van a cambiar algunas cosas acá pero tanto si están arriba como si están abajo esto va a ser antisimétrico ante el intercambio de mu con nu bueno notemos lo siguiente ¿qué pasa si yo a a mu lo transformo como a mu más la derivada mu de una función escalar recuerden que el lagrangiano tenía que ver con f y f tenía esta pinta ¿si? de mu a nu menos de nu a mu entonces si yo acá me enchufo una función escalar o sea al a mu lo escribo como es el a mu original más la suma de una función más la derivada de una función escalar fíjense que el el tensor de campo de f mu nu se transforma como esto pasa a ser esto este f mu mu moño y las derivadas de esta nueva función se cancelan entonces el tensor de campo electromagnético me queda exactamente igual entonces la acción o sea la acción solo tenía a f mu nu con los índices abajo por f mu nu con los índices arriba contraído y un factor de normalización entonces la acción es completamente simétrica ante esta acción de intercambio esto se llama asimetría de gauge o de bueno no sé por qué siempre se dice en inglés creo que porque en castellano asimetría de medida queda horrible pero es una simetría de medida simetría de gauge cuando era más chico pensaba que gauge era un tipo hasta que me enteré que gauge es una palabra en inglés burra que significa medida básicamente bueno entonces hay una simetría de gauge simetría de gauge es esto básicamente le sumo derivada a mu de una función escalar al cuadripotencial que me deja invariante al lagrangiano de maxwell libre entonces vimos que la acción es esta escribamosla en función del cuadripotencial la escribimos en función del cuadripotencial entonces me queda bueno el menos un cuarto de la normalización integral de 4x de mu abajo a nu o sea acá estoy haciendo a mi me tapa el chat bueno igual ustedes lo ven estoy haciendo esta distributiva de mu a nu por de mu a nu o sea de mu a nu abajo por de mu a nu arriba este por este ahora hago este de mu a nu por el segundo de nu arriba a mu arriba y ahora hago este por este y como último este por este me quedan más menos menos más bueno fijémonos que el término rojo los términos rojos son iguales y los verdes son iguales de donde se ve eso veamos los rojos fíjense que acá los índices son mudos no me importa el nombre de los índices lo que me importa es que está contraído con qué fíjense que acá tengo la derivada de o sea estoy derivando este campo y esta derivada está contraída con el otro campo que es lo mismo que tengo acá esta derivada está derivando este campo pero está contraída con el otro campo y lo mismo la derivada o sea a nu este campo va a estar contraído con la derivada del otro campo y acá lo mismo este campo está contraído con la derivada de este otro campo entonces esto es igual está bien esto les voy a pedir que me digan si lo veo tenés razón son iguales a todos los que están escuchando y no voy a avanzar hasta que tenga por lo menos tres tengo a Tommy que me dijo perfecto se ve que esto es igual a esto y si no se ve nos detenemos acá esto es muy importante bien Tommy también lo vio y alguien más que me diga que lo ve o que no lo ve que también es válido y lo explico más lentamente de nuevo de otra manera todos ven esto no lo ve bien bien Andrés gracias Andrés gracias ah que lindo explicar gracias en serio te juro que me frustra mucho cuando la gente bueno o sea a mí como estudiante me ha pasado que yo decía sí sí no estaba viendo ni la mitad de las cosas fijémonos lo siguiente esto cuando están contraídos está bien va a ser una suma si por ejemplo este A nu con este D nu que esté contraído significa que tengo la componente 0 de A nu por la derivada 0 más la componente 1 de A nu por la derivada 1 más bueno lo mismo con A2 y A3 y derivada 2 y derivada 3 entonces este nu ya no me importa tanto en realidad que sea un nu un alfa un beta un épsilon un gamma o cualquier letra que no se nos ocurra simplemente acá cuando contraemos índices en realidad lo que estamos haciendo es que nos estamos olvidando de que acá hay una sumatoria esta es notación de Einstein pero nos estamos olvidando de que acá hay una sumatoria y estoy sumando las componentes de este cuadrivector con esto que bueno también es un vector entonces acá lo que tengo es esto sumado con esto y esto sumado con esto esto es una doble suma de acá van a salir 16 términos no notamos los 16 términos porque es un chino es más fácil escribirlo así pero lo que es importante es que cuando esto se suma ya no me importa que era nu porque ya lo sumé entonces lo único que me va a importar es que sumé con que entonces el a sub nu lo sumé con este de sub nu que es lo mismo que está pasando acá este a sub mu lo sumé con este de supra mu está bien entonces ves que acá hay una contracción que es nu con nu y acá hay una contracción que es mu con mu hasta ahí me seguiste Andrés y los demás también les de más bien perfecto entonces lo que vimos hasta ahora es que esta contracción con este o sea acá me estoy ahorrando notación para escribir la componente 0 por la componente 0 más la componente 1 por la componente 1 más la 2 por la 2 más la 3 por la 3 y acá tengo lo mismo entonces me desaparecieron los mu acá y me desaparecieron los nubes acá entonces lo que vi hasta ahora es que esto tiene la misma pinta que esto y exactamente lo mismo pasa con este mu y este mu y este nu y este nu lo que yo estoy viendo entonces es que estoy contrayendo este con este y lo mismo en este término estoy contrayendo este con este ¿para qué dijimos todo esto? bueno si tengo estos dos que están contraídos y estos dos que están contraídos y ahora estos dos de las puntas están contraídos y estos dos de las puntas están contraídos y a mí ya no me importa qué es mu y qué es nu simplemente tengo una doble suma entonces estos dos términos son iguales porque tengo exactamente la misma doble suma por más que esté etiquetada distinta con índices distintos bien joya el click ese perfecto bien bien ese click que hay que hacer gracias gracias por detenerme y pedirme que lo explique les juro que me divierte y me llena mucho más ese click que el mono lo gracias bueno entonces bien lo que está pasando es que esta contracción con esta es la misma que esta con esta y que esta con esta es la misma con esta con esta entonces estos dos términos son iguales los sumo con el signo obvio entonces acá me queda simplemente elijo uno de los dos de mu a nu por de nu de mu a nu son lo mismo así que simplemente ah no perdón no es este término perdón 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 estos dos términos son este término hasta que al menos acá entonces elijo cualquiera de los dos por ejemplo de mu a nu de nu a mu el primero exactamente lo mismo pasa con esto o sea acá estoy contrayendo las derivadas lo mismo que acá estoy contrayendo las derivadas y estoy contrayendo los campos estoy contrayendo los campos por más que acá tenga el índice nu y acá el índice mu y acá cambiado esto es una doble suma el índice no me importa simplemente ya sumé todo entonces este término verde va a ser igual a este término verde y bueno con el menos de afuera me queda acá elijo cualquiera de los dos porque vimos que son lo mismo entonces me queda de mu a nu por de mu arriba a nu arriba y bueno estos son lo mismo entonces me queda un 2 cancelé el 1 medio y el signito bien recién acabamos de escribir el lagrangiano la acción bueno ahora varímosla nosotros vamos a variar respecto de a nu entonces vamos a variar este a nu 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 veámoslo variamos entonces variando el primer término este me queda de mu la variación la variación de a nu abajo por lo que tenía acá más de mu a nu por de nu arriba por la variación de este menos y ahora este término voy a variar acá y acá entonces primero varía acá me queda este término menos y ahora varío acá dejo lo primero igual varío acá ¿sí? ahora ¿qué pasa? de nuevo estos términos son iguales ¿sí? ¿cómo vemos que son iguales? bueno de mu con de mu ya podemos o sea veamos que está contraído con qué acá tengo la derivada o sea veámoslo tengo una derivada que afecta a la variación una derivada que afecta a la variación y acá una derivada que afecta al otro campo una derivada que afecta al otro campo ¿sí? y estoy contrayendo ¿qué índices están arriba y qué índices están abajo? no me importa porque están contraídos son una suma no me importa o sea tranquilamente este índice podría estar arriba este índice podría estar arriba y estos índices abajo y abajo ¿sí? porque en definitiva puedo subir bajar con la métrica es lo mismo entonces esto le puedo subir los índices y esto bajárselos y me da exactamente este término el mismo que este este segundo término entonces estos dos términos son iguales y lo mismo pasa con los dos términos en rojo ¿está bien? bien joya entonces bueno son iguales los sumamos le sacamos el 1 medio y nos queda finalmente que la variación de la granjiana es esto de mu por esta variación o sea la derivada mu de esto por la derivada mu arriba de mu menos la derivada mu de esto por la derivada arriba mu de esto bueno saco de factor común la derivada de la variación ¿sí? y saco de factor común esto esto ya huele a f mu con f mu arriba no lo escribí todavía pero es eso bueno ahora integro por partes ¿cómo integro por partes? es lo mismo que antes acá tengo un de mu voy a pensar que afecta a todo y saco lo que me sobra este otro término entonces como que tengo un término que es un término de borde una divergencia total cuando integro por partes esto se me va a ir porque es la variación de una acción no me importa en mi borde esto no varía y voy a tener menos o sea esto sale con un menos este término la variación de a mu por de de mu esto bueno esto es menos f mu el menos con el menos se me va a ir y lo mismo el mismo argumento que antes como esta variación va a ser arbitraria para que la variación de toda la acción sea cero acordémonos que lo que estamos haciendo es la variación de la acción de Maxwell para que la variación de toda esta acción sea cero como esto es arbitrario esto ya se me fue lo que tiene que ser cero es esto entonces tenemos que lo que tiene que ser cero es de mu esto que es exactamente esto que como les dije este menos lo meto acá adentro doy vuelta y me queda exactamente el f mu un u arriba entonces las ecuaciones de Maxwell a partir de la variando la acción de Maxwell son que la derivada de f mu es igual a cero o sea este f mu se conserva básicamente las ecuaciones de Maxwell libres son la conservación de este f mu todo esto vino a partir de variando la acción bueno vimos que las ecuaciones de movimiento son invariantes ante esta transformación de Gage porque básicamente no cambia este f mu entonces no me importa meterle esto bueno escribamoslo más explícitamente ah no está bien no primero bueno que pasa si le metemos una cuadricorriente si deja de ser libre le acoplamos al cuadrimomento una cuadricorriente hacemos lo mismo que antes variamos que se yo ahora solo me queda o sea esto me queda todo igual y acá cuando varío me salió una variación acá que la saco de factor común si o sea esto es toda la cuenta que hicimos recién esto varía de manera trivial acá metiendo un delta entonces ese delta lo saco de factor común y ahora la ecuación de movimiento me queda esto o sea varío me queda la ecuación de movimiento esto tiene que ser cero entonces me queda que ahora la derivada de Fm1 ya Fm1 no se conserva sino que es igual a la cuadricorriente bueno esto va a ser invariante ante la transformación de gauge si si Jm1 transforma porque si Jm1 si yo cambio el gauge y Jm1 transforma acá esto no transforma esto transforma se me rompieron las ecuaciones de movimiento entonces Jm1 no puede transformar para que sea consistente todo esto tiene que pasar lo siguiente si yo acá tomo la derivada nu de todo esto acá tengo un error perdón esto es un nu no un mu esto es un nu otro typo les pido mil disculpas esto es un nu entonces es la derivada mu de Fm1 estos mu están contraídos me queda un nu libre y esto es un Jn la derivada mu de Fm1 es igual a Jn entonces si yo derivo acá dos veces o sea derivada mu derivada nu de Fm1 Fm1 vimos que era antisimétrico por eso recalqué que era antisimétrico entonces yo tengo derivada nu derivada mu de Fm1 derivada nu y derivada mu es simétrico yo puedo dar vuelta esto y me da lo mismo y Fm1 es antisimétrico entonces uso la antisimetría doy vuelta a esto ahora esto sin el menos tiene que ser igual a esto entonces esto es igual a menos esto entonces tiene que ser cero ¿bien? entonces por consistencia esto tiene que ser cero entonces la derivada mu de Jmu tiene que ser cero ¿está bien? ¿entendió esta cuenta? pedimos consistencia o sea que estas derivadas simétricas por esto antisimétrico tienen que ser cero entonces derivada nu de esto es lo mismo que derivada mu de Jmu entonces derivada mu de Jmu tiene que ser cero esta corriente esta cuadricorriente que le enchufé a la acción se tiene que conservar bueno si yo transformo si o sea si yo a la acción anterior volvamos a la acción acá si yo ahora a este Lagrangiano le hago la transformación de Gage vimos que el Amu transforma entonces esto no transforma el Jmu no transforma el Amu transforma cuando transforma el Amu me va a quedar un Jmu por la derivada mu arriba de las funciones de Omega o sea me queda que va a ser el Lagrangiano original menos este término Jmu derivada mu de Omega bueno ¿qué pasa con esto? integro por partes o sea este lo llamo delta L integro por partes me queda la derivada total de Jmu por esta nueva función Omega esto es una derivada total es un término de borde donde se me va y la la cuadrivergencia de la corriente era cero entonces esto es consistente ¿está bien? acá estoy mostrando la consistencia de que la acción varía pero varía con un término de borde y con esto que es cero bueno una observación en Maxwell Libre teníamos esto ¿sí? que la ecuación de movimiento era la la cuadrivergencia del tensor electromagnético escribamoslo ¿sí? o sea escribo que es Fmunu Fmunu arriba era de mu a nu menos de perdón esto es una A y está mal otro typo acá tiene que ser una derivada parcial nu arriba les pido disculpas esto no es una A es una derivada parcial entonces bueno acá tenemos el box ¿sí? el de mu contraído el operador box y acá tenemos menos la derivada nu derivada mu a mu estas derivadas conmutan esto es una derivada de nuevo les pido disculpas bueno estas derivadas conmutan entonces tengo el box de A nu menos derivada nu de la cuadridivergencia de A mu ahora que veo Gage de Lorenz perdón esto está muy mal pero voy a volver un minuto al principio ¿se acuerdan que nosotros estábamos viendo el teorema de Néder las variaciones y qué sé yo y acá les dije que en el ejercicio nos preguntaban qué grupo era el grupo de que me da la conservación de la el grupo que me da la conservación de la carga es U1 y no les dije que el grupo que me da la conservación de T se llama grupo de Poincaré que incluye el grupo de Lorenz más las traslaciones o sea con traslaciones y boost y rotaciones que me va a dar la conservación del tensor de energía impulso y del momento angular perdón este es el grupo ahora que vi el grupo de Gage de Lorenz me acordé de eso perdón este grupo de Poincaré que es bueno ahora si volviendo dónde está vamos PP 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 estábamos en la cuenta de el término de bordo esto ya lo vimos o no ahora me perdí acá volviendo acá, perdón por ese salto super antipedagógico pero me acordé de ese detalle y lo tenía que mencionar porque era parte del ejercicio entonces volvemos tenemos la derivada mu abajo del cuadripotencial perdón, del tensor electromagnético entonces lo reescribimos simplemente me queda el box de A menos la derivada nu de la cuadridivergencia de A mu entonces por la libertad de gauge yo puedo elegir que es A mu entonces puedo elegirlo tal que o sea no puedo elegir que es pero tengo la libertad de por ejemplo imponer esto que la cuadridivergencia de A mu sea 0 esto es el gauge de Lorentz entonces si yo impongo esto me queda en esta ecuación que esto es 0 es el gauge de Lorentz y entonces la ecuación de Maxwell me queda que el box de A nu es igual a 0 y esa es toda la ecuación de Maxwell libre el box de A nu en el gauge de Lorentz es igual a 0 el gauge de Lorentz es imponer esta condición la derivada del cuadripotencial o sea la cuadridivergencia del cuadripotencial igual a 0 y lo puedo hacer como vimos por esta libertad de gauge entonces las ecuaciones se reducen a esto esta condición que en realidad es un vínculo no es una ecuación de movimiento esto es un vínculo que es que la derivada mu de A mu es igual a 0 y la ecuación de movimiento que es el box de A nu es igual a 0 bien todavía tenemos por más que yo haya impuesto esto todavía tenemos cierta libertad ¿qué libertad tenemos? bueno tenemos una libertad residual que es yo podía poner una cuadridivergencia acá y no pasaba nada pero además si yo tomo la derivada de esto todavía me queda que puedo poner que esto es 0 que el box de esta función puede ser 0 y sigo teniendo la misma o sea no rompí lo anterior y todavía tengo una libertad adicional una libertad remanente nada esto como comentario a veces sirve tener esta libertad podemos tomar algo de la pinta box de esta función omega igual a 0 y seguimos o sea seguimos estando en el gauge de Lorentz no rompimos nada y encima podemos imponer esto que nos puede servir para simplificar cosas bueno y por último ya se hizo re largo por último vamos a ver les voy a revolear por la cabeza el campo de proca el campo de proca es básicamente Maxwell con masa ¿sí? ¿cómo hacemos Maxwell con masa? bueno tenemos el el término libre de Maxwell le agregamos un término de masa tan simple como eso y de nuevo tenemos cinética menos potencial en realidad acá tenemos potencial menos cinética pero es lo mismo ¿está bien? si ahora le pongo masa ¿sí? ven que tenemos un término de masa en la ecuación que antes era de Maxwell ahora se llama de proca gracias a el muchacho de este proca claramente simplemente le agregamos un término de masa y variando la acción de proca nos da las ecuaciones de movimiento esta que es básicamente la de Maxwell más el término de masa am luz ¿qué pasa con esto? bueno el término de masa rompe la simetría de gauge o sea ya no puedo poner amu transformarlo como amu más una más la cuadridivergencia de una función escalar porque ya este término no es invariante de gauge nos rompió la simetría de gauge acá puse carita triste porque yo les dije que simetrías de gauge o sea las simetrías son felices nos simplifican las cosas a veces cuando uno quiere cuantizar una simetría de gauge puede llegar a ser un incordio una tortura por culpa de la simetría de gauge es mucho más difícil cuantizar de una manera correcta el campo electromagnético que por ejemplo un campo de Dirac entonces bueno sí a veces la simetría de gauge las simetrías son felices y otras veces no tanto una simetría de gauge en definitiva es una redundancia en cómo yo estoy describiendo el sistema entonces esa redundancia cuando yo hago cálculos cuánticos me puede generar infinitos muy incómodos ¿sí? porque porque si yo quiero ver cuál es la probabilidad de no sé cierto scattering y yo estoy describiendo infinitas veces lo mismo con esta simetría de gauge ese infinito me puede molestar muchísimo y y sacarte esas cosas encima puede ser muy complicado entonces nada como comentario acá se rompe este término de masa rompe la simetría de gauge eso puede ser bueno o malo depende de cómo se lo mire y nada por consistencia lo de antes esto sigue siendo simétrico tomo la deriva o sea esto sigue siendo antisimétrico las derivadas siguen siendo simétricas la misma ecuación de consistencia de antes me queda que la derivada nu de a nu tiene que ser cero nada eso derivada nu de a nu igual a cero y la ecuación de proca que es box más m cuadrado por a nu fíjense que esto es básicamente Klein Gordon la proca como último comentario también se puede hacer algo parecido para campos de spin 3 medio y la ecuación se llama formalismo de Rarita Schwinger Julian Schwinger el que ganó el premio Nobel con Tomonaga y Feynman un Feynman un genio de aquellos realmente un tipo muy brillante y tiene y tiene tiene mil y una o sea Feynman Feynman con su carisma y sus sus capacidades lo lo sobrepasó muchísimo en fama pero sin embargo Schwinger era mucho más formal y tenía unos desarrollos que asustaban realmente muy impresionantes es de hecho el que calculó la anomalía fue el primero en calcular la anomalía en el momento magnético fue el primero no el primero pero uno de los pioneros en renormalizar nada Schwinger genio de aquello y bueno tiene el formalismo para spin 3 medio y bueno tiene no sé formalismo para campo fuera del equilibrio nada Schwinger ídolo también así que nada les dejo como comentarios o sea el campo de Maxwell tiene spin 1 el campo de Dirac tiene spin 1 medio o sea el campo escalar que fue el primero que vimos tiene spin 0 el campo de Dirac tiene spin 1 medio el campo de Maxwell tiene spin 1 y bueno todo esto también se puede hacer para spin 3 medios que es el formalismo de Rarita Schwinger y bueno para spin 2 por ejemplo no sé ahí se puede hacer el ¿cómo es esto? cosas como Einstein el intenso el tensor de Einstein es de spin 2 esto es todo lo que les quería decir se extendió bastante les pido disculpas dejo de compartir y escucho consultas comentarios lo que tengan para decir siguen ahí o ya me abandonaron están todos almorzando ¿no? ahí a Nacho lo veo Nacho no tiene el aguante viene ahí también bueno ahora puedo poner el video no sé si tienen consultas no tienen consultas y me lo permiten podemos dejar de grabar que la clase terminó Mati que no lo que lo que es es